¡Vamos allá! ¡Activación! ¿Ya no os acordáis de la ballena de Twitter? ¡Sí! ¡Qué tiempo hay que verla! ¡Dicúbios de Twitter! ¡Vamos allá! ¡Activación! ¡Primera fase! Hay una cosa muy importante, me encanta este gráfico. Este gráfico es de Users Onboard. ¿Vale? Users Onboard. Onboard. Siempre lo digo así para que se entienda. Es un especialista en onboarding. Os recomiendo esta página web, Users Onboard, porque explica súper bien, paso por paso, todos los onboardings de las mejores startups y por qué son buenos onboardings, ¿vale? Y al final, tío, lo que se dio cuenta es que habitualmente vendemos esto, ¿no? Y le decimos a la gente, mira mi producto que bueno, es fantástico, el mejor. Lo usa mogollón de gente guay. Se lo he vendido a todos los tops, pero no es así como tenemos que vender un producto de esto. De hecho, lo guay que está pasando es que ya cada vez lo vendemos mejor. Ya vendemos qué va a conseguir para ti mi producto. Es decir, cómo te mejora la vida. ¿Vale? Oye, vas a tener más tiempo libre, ¿no? O sea, no te digo, vas a emitir las facturas de una forma fácil. No, no. Vas a tener más tiempo libre. O sea, de hecho, si os fijáis, es un eslogan o un claim que cada vez te utilizan más productos. Vas a tener más tiempo libre. Vete a la montaña mientras yo emito tus facturas, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que nos venden. Esa es la línea correcta, ¿vale? Lo que es que bueno, ya cada vez es más habitual. Entonces, vamos allá. ¿Qué es lo importante de esta fase de activación? Que el usuario entienda perfectamente de qué va mi aplicación, ¿vale? Soy muy pesado con esto, ¿eh? O sea, he sido tan pesado con esto porque nuestra primera empresa, la cagamos con eso. Luego os enseñaré las gráficas, ¿vale? Entonces, para mí es una de las etapas más críticas del funnel. Porque si no la haces adecuadamente, no vas a poder medir bien la recurrencia. O es la primera etapa del funnel. Si no la cumples bien, pues todo lo que venga por debajo lo vas a perder, ¿vale? Entonces, al final, hay una frase que me encanta que es la de que solo se puede dar una primera buena impresión. Esto me lo dijo mi profesor de marketing en una clase y se me quedó grabado. Yo era el típico de ingeniero informático que decía, si tú haces un buen producto, bah, da igual, es marketing. Se vende solo. ¿Se vende solo? Ya lo habréis averiguado, ¿no? Que no se vende solo. O sea, puedes hacer un producto maravilloso que como no salvas a venderlo, no te va a llevar nadie, ¿vale? No vas a conseguir ninguna venta, ¿vale? Luego, cuidado con las alitimétric, esto es muy mítico, pero es que al final, más o menos, como a nivel métrica general, de varios estudios que coinciden en esto, el 22% de los usuarios que se registran no vuelven. ¿Vale? O sea, de hecho, en las aplicaciones es dramático el número de personas que no vuelven. De hecho, tenemos entre 4 y 22 segundos de atención por parte de cada usuario que se registra. Cuatro segundos. Cuatro segundos. Uno, dos, tres, cuatro, se acabó. ¿Vale? O sea, que o somos muy buenos en el primer impacto que generamos al usuario, o lo hemos perdido. ¿Vale? O sea, por eso el diseño empieza a ser algo fundamental y crítico. Bueno, no es para Renfe, parece que está en la única a quien no le importa eso, pero bueno... Están en otro mundo, pero... Para la agencia tributaria también, ¿eh? ¿El qué? La agencia tributaria también. La agencia tributaria, madre mía. Pero es que les da igual, ¿sabes? Es que, por ejemplo, tu usuario no tiene ninguna obligación de comprarte, pero la obligación de ir a Renfe a contratar o ir a la agencia tributaria es que no te quedan más narices. No sé si habéis emitido alguna factura digital. ¡Uf! ¡Vaya drama con facturaes! Bueno, no os lo podéis imaginar, pero como tienes una obligación, no te queda más remedio que utilizarlo. Sin embargo, cuando alguien te va a contratar, no tienes ninguna obligación, ¿vale? Entonces, para mí, las fases que hay en el onboarding es registro, onboarding y ¡pam! Está activado. El onboarding para mí es fundamental. Y el onboarding no consiste en las tres slides de ¡pam! 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 ¿Sabes? Típicas de ser una aplicación o el onboarding de aquí puedes hacer esto, aquí puedes hacer lo otro, next, 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 next... ¿Vale? O sea, a mí este tipo de onboarding no me gusta. Ni siquiera tiene que durar solo una... O sea, de hecho, pensamos que el onboarding es ¡pam! One shot. Se lo cuento y si no se lo he contado ya, se pierde. No. El onboarding puede ser algo que dure un proceso largo de tiempo. Podemos tener niveles de activación. ¿Cuánto ha entendido este usuario mi producto? Imaginaos que es un producto complejo. Como por ejemplo Photoshop. Tú abres por primera vez Photoshop y te da una embolia cerebral. O sea, de repente piensa ver ahí un mogollón de botones y dices yo solo quería pintar... O sea, solo quería quitar el fondo de esta foto. ¿Vale? Entonces, imaginaos por ejemplo que reducimos esa interfaz. Le preguntamos al entrar. Oye, ¿tú sabes usar Photoshop o no? ¿No sabes usarlo? Pues te reduzco la interfaz. Y entonces, solo te dejo un botón. Haces clic en ese botón, ¡pam! Haces una cosa. Haces clic en otro botón, ¡pam! Se va ampliando la interfaz, por ejemplo, ¿no? Entonces no tiene por qué ser algo que ocurra en una sola visita. Puede haber pasos, ¿vale? Es lo que os estaba contando. Como tenemos poco tiempo, voy a ir a lo que más crítico me parece de activación, que desde mi punto de vista es la metodología do-so-explain. Lo cual... Nosotros muy siguvantamos un botón, ¡pam! Notic